Terminal extraportuario de contenedores y trambalparaíso ubicado en Curauma, una compañía chilena ligada al grupo de empresas Ultramar que se caracteriza por la promoción del desarrollo personal de sus trabajadores. En concordancia con esta filosofía, el pasado martes 5 de diciembre culminó el curso de operación de grúa portacontenedores dictado por el Centro de Formación Técnica de la Universidad de Valparaíso, a cargo del profesor ingeniero mecánico David Rengifo, quien destacó el esfuerzo realizado por los trabajadores para aprobar el curso. Llegar al curso a las 8 de la mañana, estar 5 horas aquí para después seguir trabajando arriba de la máquina hasta las 11 de la noche no es fácil. Cuando nosotros veníamos de mañana y por la tarde trabajo, es bien poquito lo que veíamos a la familia en ese día, en esas horas de clase, pero todo sacrificio vale la pena. El esfuerzo que se genera acá como persona es grande, ya que por el tema del horario, la jornada de trabajo se debe compensar de buena forma. Pero a pesar de todo el esfuerzo que se realiza, es súper importante lo que se gana, y es bastante, ya sea en lo profesional y lo técnico del curso, como las personas y el trabajo que se realiza acá en equipo. Luego de 150 horas de capacitación, el curso culminó con la entrega de certificados a los 11 participantes, lo que además de agregar valor al currículo personal, permite fomentar el trabajo en equipo y mejorar la calidad del servicio. Y este curso de ustedes, la verdad que te pone muy orgulloso y es algo que la empresa está muy contenta y es un aporte yo creo que bien valedero para la carrera de ustedes. El progreso y las competencias que necesita cada persona en el depósito es fundamental para el crecimiento de esta y también para su área curricular. Y aprendieron a trabajar en equipo, aprendieron a conocerse, a saber cuáles eran sus debilidades, de qué forma los teníamos que apoyar y eso nos deja algo bien especial, que siempre hay alguien que le falta más que al otro y que tenemos que ayudarnos. El premio al mejor alumno recayó en Alexis Romo, una operadora de grúa porta contenedor con cinco años de experiencia en la empresa y madre de tres hijas. Ahora con mi certificación ya mejor todavía porque ya puedo poder lograr algo más, subir un poco más de escala y también por el tema de ser mujer, porque igual es raro estar mujeres operando las máquinas, pero no todavía. ¿Segura como mujer? Segura, pucha acá yo vengo a trabajar, tengo mi familia y por el día a día, lo bueno es que acá Citrán me dio la oportunidad de poder seguir surgiendo como mamá y como trabajadora. Hay que sacrificarse si uno quiere nomás, hay que ponerle empeño y si uno quiere salir adelante, hay que sacrificarse, darle y que uno puede más y seguir subiendo. En 2017 Citrán se ha capacitado a 97 trabajadores con 1.600 horas destinadas a esta labor, lo que habla del compromiso de esta empresa con el perfeccionamiento continuo y el desarrollo personal de sus integrantes.